Esto es para ti, mi señor Hoy me presento ante ti, te doy mi corazón El que con miedo escondí, dentro de algún cagón Y mi mirada se ve, que si te puedo amar Que volveré a renacer, bañado en tu verdad Que en realidad yo sé que La vida no muestra caminos, no brinda placer Tenemos amigos y a veces podemos reír Ya rato nos toca sufrir Un día toca a la puerta para oír Buscamos la excusa perfecta Y yo he decidido abrir Y dejaré que inunde mi mundo de ti He decidido entregar lo que deseas de mi He decidido romper con todo el pasado Que me ha separado de ti Venga apaga el dolor, llena mi vida de luz Venga tu huella y tu piel En cada motivo y que mi camino sea Jesús Música Música Quiero entregarte mis pies Para poder pisar Cada rincón en el que tu amor puede encontrar Mis ojos quieren saber que no tiras de aquí Que siempre despertaré Sabiendo que Tus ojos viven fijados en mi Las lágrimas ya son historia Tu recuerdo adorna toda mi memoria Echaste mis dudas al mar Brindándome la libertad Eres mi osadilla en batalla Limpiaste mi mundo de cosas que dañan Que puedo decir de tu amor Que todo lo ofrezco y lo doy por mi Dios He decidido entregar Lo que deseas de mi He decidido romper Con todo el pasado Con todo el pasado que me ha separado De ti Venga apaga el dolor Llena mi vida de luz Llega tu huella y tu piel En cada motivo y que mi camino sea Jesús Ya no puedo vivir sin ti Tu eres cielo Tu eres cielo donde puedo volar De tus manos voy a beber Del manantial Que eternamente me hará feliz He decidido entregar Lo que deseas de mi He decidido romper Con todo el pasado que me ha separado Con todo el pasado que me ha separado Llena mi vida de luz Deja tu huella y tu piel En cada motivo y que mi camino sea Jesús Con todo el pasado que me ha separado Con todo el pasado que me ha separado De tu amor